Bueno, muchas personas siempre nos dicen que cómo se debe calcular el tamaño de la posición para nosotros arriesgar lo que queremos arriesgar con respecto al valor de nuestra cuenta. Entonces, básicamente no importa el tamaño del stop, lo que importa es que usted haga un buen cálculo y maneje una buena relación riesgo-beneficio. Nosotros recomendamos arriesgar el 1% del valor de su cuenta. En este caso vamos a utilizar una cuenta de mil dólares para el ejemplo y pues ya les voy a mostrar entonces cómo funciona. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es hacer un buen análisis sobre lo que van a trabajar. En este caso tenemos el Eurogen. Tenemos una línea de tendencia diaria, se las voy a explicar rápidamente. Es una línea de tendencia diaria donde el mercado viene subiendo. Y, bueno, trabajando los FIBOS como nosotros los empezamos a trabajar, estamos esperando que llegue al 78.6% donde aquí hay una zona de soporte-resistencia bastante fuerte. Ese nivel lo puedo trazar yo aquí. Y simplemente lo que voy a hacer es, este lo quito ya, esperar a que el precio llegue hasta allá. Ya para la línea del marco de tiempo de un día, aquí vemos cómo el precio va para arriba. Tenemos la línea de tendencia subiendo y el precio viene a caer. Entonces ya tenemos, no importa, no me voy a dedicar aquí mucho a explicarles, tenemos la figura hombro-cabeza-hombro alcista, la figura de la línea de tendencia, tenemos los diferentes FIBOS que el precio puede venir a respetar. Yo voy a quitar todo esto, es el análisis de nosotros. Y, simplemente, venimos y trabajamos el 61.8% después de la última subida. Aquí está el 61.8% en la zona de soporte-resistencia. Le trazo un FIBOS para confirmar que el movimiento anterior ha finalizado. Aquí está. Este es el FIBOS pequeño, para trabajar el truquito del FIBOS que nosotros hacemos. Corro acá y mire lo que tenemos. Movimiento grande, en donde queda hace el precio. El precio viene de este punto a este punto, luego sube al 61.8% en 38.6% y viene al menos 27. Y aquí el precio podría explotar en velocidad. En parte de eso se podría llevar esta línea de tendencia que existe aquí. ¿Sí? Y, pues, nosotros podríamos colocar una posición ahí en compra. ¿Cómo sería esa posición en compra? Básicamente nos estaríamos fijando en este valor. Yo lo que voy a hacer es copiar el valor aquí. Lo copio. Lo pego en el nivel de riesgo-beneficio, para que me quede perfecto, donde yo lo quiero ingresar. El nivel de Stop Loss son 39 pips. Son 39 pips. Ahí está. 39 pips. Y el Take Profit, pues, estamos tirándolo siempre al menos 27. Recuerden que lo que estamos midiendo es el FIBOS principal, que es este nivel de acá abajo. Pero igual no vamos a entrar en detalles aquí con la estrategia de nosotros. Eso ya es cuestión aparte. Lo que quiero es que aprendan a calcular la relación riesgo-beneficio. Aquí tenemos una relación riesgo-beneficio de 4.52 a 1. Ya cuando usted tiene la entrada perfecta, calcula. A medida que va aumentando el valor, nosotros siempre trazamos del 61 al menos 27. Aquí tenemos 4.49 a 1 en este caso, porque lo alcancé a mover. Voy a arrimar el 4.50 a 1. 4.50 a 1. Ahí está. Más o menos. Ahí está. 4.51 a 1. Por cada dólar arriesgado estoy tratando de ganar 4.51 dólares. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Ya lo tengo aquí, ya tengo el precio de entrada, ya tengo todo. Me vengo a la herramienta de MyFXBook. Ustedes la pueden buscar en Google. MyFXBook calculadora. La ponen así. Y los va a llevar aquí calculadora del tamaño de la posición. Yo ya la tengo aquí en los favoritos. Miren que es exactamente la misma página. ¿Sí? ¿Y usted qué va a hacer? En este caso, nosotros tenemos una cuenta para el ejemplo de 1.000 dólares. Coloca 1.000 dólares aquí en tamaño de la cuenta. En riesgo, usted lo puede pasar a dinero. ¿Sí? Le dice cuántos riesgos, cuántos dólares quiere arriesgar en moneda. Nosotros lo vamos a hacer con porcentaje. Es el 1% de esos 1.000 dólares. Van a ser 10 dólares, obviamente. El stop loss es de 39 pips. Y el activo es el euro yen. Entonces, aquí nos va a dar un resultado de que para esta operación debemos de ingresar un valor de 0.029. Como el MetaTrader no nos permite colocar tres decimales, pues nosotros lo que vamos a hacer es aproximarlo. En este caso, nosotros lo aproximamos a 0.03. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya vamos al MetaTrader. Colocamos nueva orden. Bueno, escogemos el euro yen. Primero. PIC derecho, ventana de gráfico. Nueva orden. 0.03 es el valor que nos acaba de arrojar esta calculadora. Ahora, 0.029 lo aproximamos a 0.03. Yo, mi recomendación es que de 0.027 aproximen hacia arriba. De 0.026 aproxima hacia abajo porque es mejor cuidar el capital, arriesgar un poco menos en cada una de las posiciones. Si usted está arriesgado, entonces aproxímenlo cada vez al número mayor. Y ahí lo que va a hacer es arriesgar un poco más de capital en cada una de las operaciones. En este caso, nosotros 0.03 para esta posición. Orden pendiente. Es un buy limit porque estamos buscando que el precio rebote. Y ya simplemente lo que voy a hacer es venir y copiar los valores de aquí del riesgo-beneficio. Entonces yo vengo, precio de entrada, lo copio. Precio de entrada, lo pego. Nivel de stop loss, el precio, lo copio. Nivel de stop loss, el precio, lo copio. Nivel de take profit, precio, lo copio. Y acá lo pego. Y le doy a colocar orden sin vencimiento. Perfecto. Ahí ya me queda la orden puesta. En este caso, nosotros estaríamos trabajando, si usted le pasa en el mouse por encima, 10 dólares con 45 de pérdida y de ganancia. Estaríamos trabajando, le pasamos aquí el costito por encima. No me lo deja, aquí voy. Ahí voy, se lo paso por encima, 47 dólares de ganancia. Entonces estaríamos trabajando la relación riesgo-beneficio 4.51 que estábamos trabajando en un principio. Y ahí ya tenemos una posición colocada. De hecho, acá en el euro dólar, nosotros hemos trabajado, aquí está. Te lo pude mostrar a todas las personas. Nuestro análisis en vivo. Y de hecho, ya acá vamos cerrando parcialmente los lotes. Medio lotaje, 7.60 en la misma posición. Y ahí todavía están abiertos 7 dólares más. O sea que es una posición de 14 dólares. Esperando que si sale ganadoras, se gana 16 dólares aparte de los 7 que ya se cerraron acá. Entonces ya ustedes saben, aquí queda la posición puesta. Está la orden pendiente. Relación riesgo-beneficio. Cualquier preguntita, ya saben, nos la pueden hacer. Un saludo para todos ustedes. Y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.